Vamos a hacer un análisis de orina. Para ello necesitaremos tiras reactivas de orina y una muestra de orina. Vamos a coger una muestra con una pipeta Pasteur y pondremos esa muestra encima de la tira. Dentro de unos minutos veremos los resultados. Ahora vamos a centrifugar la orina. Para ello cogeremos una muestra con la pipeta y la pondremos en un tubo de ensayo. Ahora vamos a hacer un blanco. Un blanco es un tubo de ensayo que contiene solamente agua. Esto se hace para equilibrar los pesos en la centrífuga. Ahora pondremos en los tubos para film. Ahora meteremos los tubos en la centrífuga. El blanco le tendremos que meter siempre en frente del que hayamos metido para que se compensen los pesos. Lo pondremos a 4.500 revoluciones durante 10 minutos. Vamos a leer el resultado de la tira reactiva de la orina. En primer lugar vemos que la virrubina, el urovirinógeno, la acetona, el ácido ascórbico, la glucosa y las proteínas son normales. Todos engloban en estos colores. Sin embargo aquí vemos que presenta un poco de hematíes. Correspondería con este dibujo. Luego esta orina presenta un poco de hematuria. El pH es normal, los nitritos son negativos, los leucocitos son negativos y la densidad corresponde a un valor de 1.030. Una vez pasado el tiempo de centrifugación, vemos que no podemos abrir hasta que no esté apagado. Sacaremos los tubos de ensayo. El blanco, que está igual que entró, y la muestra de orina. Vemos que aquí en el fondo hay un botón celular. Estas son las células que había en la orina. Suelen ser células uroteliales. Estas son las células uroteliales.